A lo largo de la historia, desde tiempos ancestrales, los seres humanos han contemplado las estrellas y reflexionado sobre la inmensidad del universo. Sin embargo, ahora podemos decir que finalmente se ha revelado el enigma de lo que se oculta en los rincones del universo. El telescopio espacial James Webb ha develado un descubrimiento que está generando un impacto profundo en el campo de la astrofísica y dejando a los científicos sorprendidos. Este hallazgo es tan revolucionario que podría cambiar completamente nuestra comprensión actual del cosmos. Entonces, ¿qué ha revelado exactamente este telescopio avanzado en los concines del universo? Prepárate para una experiencia fuera de este mundo, ya que nos adentraremos en este innovador descubrimiento y sus implicaciones para el futuro de la ciencia. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video y activar la campana de notificaciones. Imagina tener una máquina del tiempo que te permitiera presenciar el origen del universo. Pues bien, el telescopio espacial James Webb nos brinda la oportunidad de viajar miles de millones de años en el pasado y observar los confines del universo más detalladamente que nunca antes. Con su tecnología de detección infrarroja de vanguardia, el James Webb funciona como un ojo sobrehumano capaz de percibir objetos y fenómenos invisibles para nosotros. ¿Cuál es el resultado? Los astrónomos han capturado imágenes sorprendentes y han obtenido información invaluable sobre el funcionamiento del universo en su conjunto. Estas impresionantes imágenes muestran galaxias y cúmulos, incluyendo la distante y elusiva MACSO647JD, dejando perpleja a la comunidad científica. La imagen revela un espectáculo sorprendente, un impresionante conjunto de galaxias que brillan como joyas en el vasto vacío del espacio. Sin embargo, lo que realmente emociona a los científicos acerca de esta imagen no es solo su belleza, sino la enorme cantidad de información que proporciona. MACSO647JD, una galaxia lejana descubierta hace una década por el telescopio espacial Hubble, ha sido estudiada con mayor detalle gracias al efecto de lente triple del James Webb, que busca nuevos conocimientos sobre su estructura, composición y comportamiento. Los científicos están especialmente fascinados por la pregunta de si MACSO647JD es una única galaxia o dos grupos de estrellas dentro de una galaxia, y esperan que el James Webb pueda proporcionarles una respuesta. Pero los descubrimientos del James Webb no terminan aquí. Hay mucho más por descubrir y explorar en los rincones más lejanos del universo. Este telescopio de vanguardia nos ha abierto una puerta a un mundo nuevo de posibilidades y está redefiniendo nuestra comprensión de la vastedad y complejidad del cosmos. El telescopio ha ido más allá, develando galaxias que superan nuestra capacidad de imaginar. Y no se trata de cualquier galaxia, sino algunas de las más antiguas que existen, como la Z1-2, que fue capturada tan solo 350 millones de años después del Big Bang. Tómate un momento para asimilar eso. Esta galaxia tiene más de 13.000 millones de años de antigüedad, y su descubrimiento ha revolucionado nuestra comprensión previa sobre los orígenes del universo. Anteriormente, el telescopio espacial Hubble había observado la galaxia GN-Z1-1, que existió tan solo 400 millones de años después del Big Bang en el 2016. Sin embargo, gracias a las increíbles capacidades del James Webb, hemos logrado ver aún más lejos en el pasado, revelando galaxias que existieron solo 250 millones de años después del Big Bang. Un ejemplo impactante es la galaxia CEE RS 93316, con un desplazamiento al rojo impresionante de 16.7. Esto es testimonio de los avances tecnológicos sin precedentes del legendario telescopio James Webb. Esta galaxia se encuentra a una distancia tan enorme, que la estamos observando en su etapa temprana, y su descubrimiento forma parte del Cosmic Evolution Early Reals Science Survey, que utiliza el James Webb para capturar imágenes de galaxias distantes. Aunque se requiere espectroscopia para confirmar su desplazamiento al rojo, los datos preliminares de NIRCAM ya han descartado la posibilidad de que se trate de una estrella de baja masa o un núcleo galáctico activo sin obstrucciones. El descubrimiento de CEE RS 93316 se suma al creciente conjunto de evidencia que sugiere que las galaxias se formaron incluso antes de lo que se pensaba. Lo emocionante de este hallazgo es que nos transporta a un tiempo anterior a la existencia de las estrellas que conocemos en la actualidad. Es como encontrar un tesoro oculto que nos lleva a lo que comúnmente se conoce como la Edad Oscura, un período en el que se cree que las primeras galaxias del universo comenzaron a tomar forma. Es como tener una cápsula del tiempo que nos permite retroceder miles de millones de años y obtener una visión única de cómo era nuestro universo en sus primeros días. El descubrimiento de CEE RS 93316 es sólo el comienzo de lo que es posible. La NASA ha insinuado que el J-Sweb podrá detectar galaxias con desplazamientos al rojo superiores a 20, apenas 200 millones de años después del Big Bang. Esto significa que el descubrimiento de CEE RS 93316 es aún más significativo, ya que ofrece la esperanza de que estas galaxias esquivas realmente puedan existir. Se abre todo un nuevo mundo de posibilidades sobre lo que podríamos descubrir en la vasta extensión del universo. En los rincoles más distantes del universo se encuentra otra galaxia fascinante que ha llenado de emoción a los científicos. ABEL 2744G1 Esta galaxia se encuentra a una distancia tan colosal que su luz tarda un asombroso período de 13 mil millones de años en llegar a la Tierra, lo que la hace prácticamente tan antigua como el propio universo. A pesar de esta enorme distancia, los telescopios Spicer, Chandra y Hubble han logrado capturar una imagen de esta extraordinaria galaxia al trabajar en conjunto para recopilar datos de diferentes longitudes de onda de luz. Incluso, utilizaron el fenómeno de las lentes gravitacionales predicho por Albert Einstein para obtener una imagen de ABEL 2744G1. Lo que resulta verdaderamente sorprendente en esta galaxia no es solo su antigüedad y lejanía, sino también su increíble ritmo de formación estelar. A pesar de ser apenas 50 veces más pequeña que nuestra propia Vía Láctea, ABEL 2744G1 genera estrellas a un ritmo 10 veces más rápido que nuestra galaxia. Este ritmo acelerado de producción estelar es típico de las galaxias que existieron en los primeros tiempos del universo primitivo. Este ritmo impresionante de formación estelar ha dejado perplejos a los científicos y ha despertado su curiosidad por descubrir qué más nos separa esta galaxia, aunque explorar a fondo esta galaxia no es una tarea sencilla. La información recopiada hasta el momento mantendrá a los científicos ocupados durante muchos años. ¿Alguna vez has reflexionado sobre la inmensidad del universo? ¿Es tan vasto que nuestra mente no puede comprenderlo por completo? Sin embargo, a pesar de su magnitud asombrosa, los científicos han intentado medirlo y lo que han descubierto es verdaderamente sorprendente. El universo observable tiene un radio de aproximadamente 46.100 millones de años luz, pero hay mucho más allá que está más allá de nuestra capacidad de observación. Basándose en observaciones y en nuestro conocimiento de la física, los científicos han determinado que el universo se extiende en una escala globalmente plana, con una precisión notable del 0.25%. Sin embargo, existe la posibilidad de que el universo esté curvado y forme un lazo sobre sí mismo. En tal caso, la parte observable del universo podría tener un diámetro de al menos 23 billones de años luz y contener más de 15 millones de veces el volumen de lo que actualmente podemos ver. Estas perspectivas nos invitan a reflexionar sobre la inmensidad y las posibilidades infinitas que el universo guarda, impulsando a los científicos a explorar y descubrir más sobre sus secretos ocultos. Algunos científicos sostienen incluso la posibilidad de que el universo observable sea considerablemente más amplio que lo que conocemos hasta ahora. Según esta perspectiva, es concebible que el evento conocido como el Big Bang simplemente marque el comienzo de lo que podemos observar, pero no necesariamente el origen mismo del espacio y el tiempo. Sin embargo, esta noción plantea interrogantes aún más profundas sobre lo que desconocemos acerca del universo. De acuerdo con la teoría de la inflación cósmica, el universo experimentó un periodo de rápida expansión antes del Big Bang, en el cual se generó nuevo espacio a un ritmo extraordinario. Esta idea suscita una serie de incógnitas sin respuesta acerca de la escala y la naturaleza misma de nuestro universo. Por ejemplo, ¿qué tan grande era la región del universo sometida a la inflación? ¿Es posible la hipótesis de una inflación externa donde el universo se expande indefinidamente hacia el futuro de ciertas regiones? Además, ¿cuánto tiempo duró la etapa de inflación previa al Big Bang caliente? Es probable que el universo donde ocurrió la inflación fuera apenas más amplio de lo que podemos observar o que las evidencias de sus límites emerjan en el futuro. A pesar de todas estas incertidumbres, se abre la fascinante posibilidad de que haya innumerables universos adicionales ahí afuera, similares al nuestro en términos de leyes físicas y estructuras. Esto, conjetura, sugiere tentadoramente la existencia de formas de vida complejas en alguno de estos mundos. Es asombroso considerar que somos meramente una diminuta partícula en el gran esquema del universo con un vaso territorio por descubrir. Un ejemplo de esto es la galaxia GNZ11, la cual ha sido observada como la más lejana jamás detectada por los seres humanos. Se encuentra a una impresionante distancia de 32.000 millones de años luz de nuestro planeta. Esto significa que la luz que estamos viendo hoy de GNZ11 comenzó su viaje hacia nosotros cuando el universo tenía apenas el 3% de su edad actual. La magnitud de esta distancia hacia GNZ11 es tan colosal que resulta difícil de comprender. Además, si tomamos en cuenta la expansión del espacio, la distancia desde la Tierra hasta GNZ11 se extiende a unos 46.000 millones de años luz, casi la mitad de la edad total del universo. Lo que hace a GNZ11 aún más intrigante es que marca el límite de nuestra capacidad de observación. Se encuentra en la superficie de la última dispersión, el punto donde surgieron los primeros fotones después de la recombinación y el desacoplamiento de la materia y la radiación. De alguna manera, GNZ11 representa el poder del universo observable, más allá del cual no podemos ver ni explorar nada. Al contemplar la inmensidad del espacio, es natural sentirnos pequeños e insignificantes. El universo es tan vasto e infinito que puede abrumarnos. No obstante, a medida que profundizamos en el cosmos, vamos comprendiendo mejor nuestro lugar en él. Al explorar los orígenes y la evolución del universo, podemos adquirir conocimientos sobre los procesos que le han dado forma a lo largo de miles de millones de años. ¿Qué opinas de estas revolucionarias revelaciones develadas por el telescopio James Webb? Comparta sus impresiones en los comentarios. Recuerda dar like y suscribirte. De esta manera, estarás apoyando mucho al canal.